La caña de la caña Había lineando de otro lado a trabajar aquí en la caña Él les pagaba y nos hacía trabajar pues a la hora que él quería como él mandaba y nos carriaban la caña cargando como era un bestia basura cargando temprano pues le entraban a la chamba eso me cuentan pues déjalo ser mías como nomás nos cuentan yo no no lo vi nos cuentan y así así era, así se portaba pues y luego que pasó con él porque como estuvo porque luego la gente se repartió la tierra pues hubo no sé cómo estuvo eso pues que hubo una una banda de gente así armada que empezó a aborrecer y él pues pensó que si no se iba pues le iban a y mejor se fue se fue o se murió creo para acá porque él se llamaba Enrique Herrera me dijeron su nombre Enrique Herrera se llamaba y este se despegaron de aquí a este lugar pues se fue dejaron su hacienda, su casa y todo que era la única porque era la única esa la única como era de él trabajaba todo como era el dueño ahí toda la caña y ya después que lo corrieron empezaron a hacer otras haciendas por ahí y ya después hubo varias y ahorita también ya van dejando también pues trabajar porque ya no ya no hay caña pues ahorita son nomás somos poquitos los que estamos trabajando ¿Como cuántos quedan por acá? Pues por aquí hay por aquí somos cinco ahorita los que estamos trabajando con haciendas en esta parte de aquí de la laguna este había más haciendas pues ya ya no las trabajan pues ya las abandonaron por motivo que caña pues ya no hay el agua pues más que nada por eso ya no hay caña ¿Dónde va? Si no pues ya lo voy a sembrar porque pues no hay agua ya no alcanza el agua si hubiera agua a lo mejor pues ya habría más plantas si si pues en día hay agua pues es la hay vida pues más bonito en día hay agua haciendo plantitas cualquier planta pero si no hay agua pues pues no hay no lo hacemos ahí que no hay que 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 que